Transformers 4 O Transformers La Era de la Extinción, es la cuarta entrega de la saga de Transformers Live Action o Acción Real hecha por Michael Bay, el filme fue estrenado el 27 de julio del 2014 originalmente. Amada y odiada por muchos, hoy le haremos un iceberg, para ver todo lo que contiene esta película. Es inevitable que esta película tiene múltiples cosas, como misterios, curiosidades, mayormente tienen misterios que veremos en el iceberg de hoy. Transformers Rise of the Dark Spark es un videojuego de acción, aventura y ciencia ficción desarrollado por NG of Real. Publicado por Activision, lanzado el 24 de junio del 2014, después del estreno de la película en Estados Unidos. La historia del juego, el cual es un crossover y secuela de la serie de películas que consiste en la era de la extinción y las series de videojuegos que consiste en Transformers War for Cybertron y Fall of Cybertron, que llevarán a cabo simultáneamente, en la continuidad alienada. En este juego, a diferencia de la película, aquí Lockdown si es un Decepticon, el cual se interesa por el energón oscuro que cae en la tierra y de paso lo quiere usar para ir a una instalación secreta donde construye un puente de espacio barra tiempo con el que pretende llevar la guerra Decepticon a la tierra a través de su portal, y Optimus intentará detenerlo junto con los autobox. Aunque en el juego, solo aparecen Optimus, Bombolby, Drift y Grimlock, el resto no aparece. Recomendadísimo el juego. Esto no muchos lo saben, y fue la inspiración para crear al Dinobot Scorn. Pues bien, resulta que el personaje está basado e inspirado en un arte conceptual de Transformers 2, en uno de los muchos artes conceptuales de la armadura de Octinus. Aunque es posible que también esté basado en el Megatron Predacon de Beast Wars, debido a las características que posee, e incluso en el juguete de Scorn, el procedimiento de transformarlo y hasta uno de sus brazos es más que similar al de Megatron Predacon. Es la frase que dice Optimus Prime en la escena en donde los autobots miran como mataron a Leapfot y Ratjet. Lo curioso de la escena, es que, al final se convirtió en un meme no tan popular. El meme, se refiere a la persona que causó una acción imperdonable, ya sea cancelar algo, matar a alguien, etc. Aquí les dejaré un ejemplo del meme. Jure jamás matar a un humano, pero cuando descubra quien está detrás de esto, juro que va a morir. Como montar a tu Dinobot, fue una miniserie de tres cortos animados de un minuto, en donde nos muestran como los autobots Optimus, D, y Drift, tomaban a los Dinobots, el cual de por si parece una copia descarada de como entrenar a tu dragón. Como curiosidad, tuvo un cómic de un solo volumen, e incluso tuvo sets de logo. Esto ya muchos lo saben, y es que, el Decepticon Cranquish, uno de los Dreads que apareció en Dark of the Moon, apareció en la película, pero aun que fue un personaje descartado, existe una figura del personaje pero pintada de azul, e incluso se ve una patrulla de policía que es en la que se transforman los Dreads. Esto ha generado teorías conspirativas, diciendo como que el Berserker que aparece en El Último Caballero, es en realidad un dron de KSI, así como en la teoría de Kaiser XIII, que por cierto le mando saludos. Transformers 4 fue una de las películas más taquilleras para el 2014, recaudando aproximadamente, 1104 miles de millones de dólares, incluyendo en otros países, llegó hasta el punto de salvar la franquicia en Rusia, que hizo que varios fans hicieron historias de sus figuras en cómics. La peli también tuvo muchos premios, como Golden Trailer Awards 2014, Ten Choice 2014, Hollywood Film Awards 2014, categoría de Mejor Villano, Mejor Estrella Revelación, Mejor Película Veraniega, Mejor Estrella Veraniega, Mejor Trailer de Blockbuster Veraniego de 2014, Mejores Efectos Visuales del Año, Mejor Interpretación de Voz Masculina en una película en un papel de reparto, etc. En uno de los muchos artes conceptuales del personaje Crossaires, hay uno en específico, el cual tiene la cara de Michael Bay. Nos dan a entender que Crossaires es Michael Bay, puesto a que ambos les gustan las explosiones. Es curioso pensar que Crossaires se inspiró en la personalidad de Michael Bay, es como su representación en el Bayverse. Uno de los ponis de la franquicia de My Light Pony, tuvo un cambio en una escena corta en KSI, más específicamente del pony Rainbow Dash, el celeste. Aparece en segundos cuando Gil Wembley tiene una de las muchas pruebas de los drones, el cual hace que se transforme en un pony, que es Rainbow Dash, para después transformarlo en un arma. Lo curioso es que 6 años después del estreno de la peli, esta franquicia tuvo su crossover con Transformers en el 2020. Como era de esperarse, esta película al tener gran cantidad de plata, llegaron a ser una línea de juguetes y figuras, algunos son de pintados, otros son personajes que no aparecieron en la película, e incluso hay otros que son innecesarios, como Devastador e incluso un Ratchet de G1, únicamente para alargar más la línea de juguetes, que hasta Estudios Series hizo un repintado de Stinger pero azul. Resulta que hay algunos fans que dicen que Transformers 4 es un reinicio total de la saga, y que lo que vemos todo lo de Transformers 3, en realidad son referencias, hasta la wiki dice que es un remake. Queda a su criterio si es que es un reinicio o reboot. El doblaje fue realizado en México, como lo es en la mayoría de doblajes, y su segundo doblaje fue realizado en China, SD Media de México fue quien hizo el doblaje de la película, y China no se sabe. Las voces de los Transformers fueron hechas por. La voz de Cementerium, Héctor Emanuel Gómez como Lucas, Roberto Molina como el jefe de estado, Daphnis Fernández como el director de la CIA, y Roberto Mendiola como Gil Wembley. Aunque en el reparto del trailer, la voz de Keighi es Gerardo García, y la de Tessa es Ludita Leal y Monserrat Mendoza, y otra que se supone que en el promocional descarga digital, la voz de Optimus es Blas García. Y cerramos el nivel con, Oreo. Resulta que Asbro y Oreo hicieron una colaboración en la película, que hasta hicieron productos de Oreo con renders de Optimus Prime y Bumblebee, así como en Rise of the Beast. Incluso hay hasta un dron de KSI, de nombre Oreo Bot, que es un dron el cual está pintando de azul, y tiene la cara de Don Howl, pero a este le dicen el Transformer más sobrevalorado de la historia por su corta e innecesaria aparición. E incluso hay un comercial de la escena en donde Optimus es derivado por Lockdown, solo que, un niño se acerca a Optimus y le da una Oreo y luego Optimus se recupera y agradece al niño. Hasta hay un producto de Oreo en donde tiene de regalo la figura de Cross Aires, así como el cereal de G1. En la película, se pudieron ver dos Galvatrones, uno ya casi terminado y el otro en proceso de construcción, se desconoce que pasó, pero si se hubieran activado hubiéramos tenido dos Galvatrons. O más loco aún, que ese segundo Galvatron haya escapado y que tal vez esté oculto por alguna parte, o sea que en el Beivers hay un Megatron y un Galvatron libre. Shockwave en esta película apareció, pero de una forma diferente. Resulta que además de que su cabeza está presente, hay un Drone de KSI que además de ser uno de mis diseños favoritos del Beivers, tiene dos artes conceptuales descartados, en el primero vemos que este tiene una cola de serpiente con dos cañones, y el segundo es igual que el anterior pero sin la cola de serpiente. Y por supuesto no pudieron faltar las teorías, ya que hay gente que cree que Shockwave todavía sigue vivo y ronda por ahí como un Drone de dos cabezas. La banda de Imagine Dragons o Dragones Imaginarios en español, participó en esta película, le dedicaron una canción de nombre, Bad Le Cree, o Grito de Batalla en español, esa misma que se escucha en la pelea de Optimus y Lockdown, e incluso se escucha en los créditos. La Matrix de Liderazgo Es aquel objeto que vemos en Transformers 2 y 3, apareció como el objeto que revivió a Optimus Prime, y lo que Fallen quería para destruir el sol con su máquina, en Transformers 3 apareció en segundos, cuando Optimus se la quiso dar a Sentinel para que sea el líder. En Transformers 4 se desconoce que pasó con la Matrix, o se perdió en el momento en el que Optimus fue atacado en México a los escritores, simplemente se les olvidó ponerla en la peli. Se dice que en la escena en donde los Autobots entran a la nave de Lockdown, en una escena aparece el Optimus Primal de Beast Wars. Supuestamente se nos dice que el que se ve en unos segundos en una jaula, es el Optimus Primal de Beast Wars, y que Lockdown lo pudo haber capturado. Queda a su criterio si eso no es el Optimus de Beast Wars. Transformers Prime, una de las mejores series de la franquicia, tiene cosas similares con la película. Veamos ejemplos. Los Autobots se refugian en el mismo desierto, o sea, en Chihuahua de Norteamérica, Bomboli tiene el mismo modo alterno cuando se lo cambia, una organización cazando Transformers, y uno de los líderes de Cemetery Wind, está inspirado en Sailas de Transformers Prime. Los Autobots se refugian en diferentes partes del mundo, un robot hecho por la humanidad, con la diferencia de que en la película son muchos en mes de uno, en un punto de la historia Optimus es dañado de gravedad y requiere de una nueva transformación. Ambos Optimus pelean contra las reencarnaciones de sus respectivos enemigos, y por supuesto, ambos Optimus se despiden volando, con la diferencia de que uno muere y el otro es congelado. También, participaron algunos actores de doblaje en ambas continuidades. Veamos. Arturo Castañeda en Transformers Prime dobla a Jack, mientras que en la peli este dobla al novio de Tessa. Héctor Emanuel Gómez aparece como una voz adicional en el primer capítulo de Transformers Prime, en la película este dobla a Lucas. Juan Carlos Tinoco dobla a Dreadwin en Transformers Prime, en la película este dobla a Hakun. Jorge Bandillo dobla a Shockwave en la serie, en la película este dobla a Drift. Mario Arvizo dobla a Ratchet en la serie, en la película este dobla de Galvatron. Carlos II en la serie dobla a El Insecticon Harsey, en la película dobla a Lockdown. Daphnis Fernández en la serie dobla a Ultramagnus, en la película dobla al director de la CIA. Y por último, Andrés García y Gerardo Rellero en la serie doblan a los Predacones Skylimps y Darkstale, en la película doblan a Brains y uno de los líderes de Cementerio. Los Stuntikons son una facción de Decepticos que se transforman en autos y vehículos quienes en las carreteras las recorren salvajemente y destruyen las ciudades, cuando los Stuntikons se unen crean a un robot muy grande llamado Menasor. ¿Y qué tienen que ver los Stuntikons con la película? Pues, resulta que hubo un rumor que decía que iba a aparecer Menasor, y que Galvatron junto con otros drones de KSI, se iban a combinar para formar a Menasor, sin embargo esto al final resultó ser un troleo, así como lo dijo José en su video. Aún así se cree que los KSI Traxks, son los Stuntikons por estas razones. Gjolt es ese personaje azul que apareció en Transformers 2, el que le pasó las piezas de Jetfire a Optimus para derrotar a Fallen, y después no se lo volvió a ver, no sería hasta los cómics en donde nos mostraría que fue asesinado por Shockwave. En Transformers 4 le hicieron una figura para alargar la línea de juguetes, pero hay una curiosidad del personaje en esta peli, y es que en la escena en donde Yoshua se acerca a los Autobots, se ven pedazos azules. Las teorías de los fans dicen que esos pedazos azules podían ser de Jol, aunque los más locos dicen que se tratan de Willhack o Topspin, aunque varios confirman que los pedazos son de Willhack. Y empezamos con una de las teorías más conocidas de la película, similar al caso de Jol, Dino Mirage es un personaje que se vio en la película anterior, el cual no se lo volvió a ver. Pero sin embargo, esto es oficial, y es que se suponía que Dino Mirage iba a aparecer, que hasta incluso hay una foto de su modo alterno, el cual iba a tener una línea azul y blanca, haciendo referencia a G1, y hasta le hicieron su figura, el cual tiene un modo alterno similar al de Sideways. Aunque fue cancelado, en la película, en dos escenas se pueden ver restos rojos, en la primera se ve que en KSI hay un pedazo rojo, que de teorizo que eran las piernas de Dino, y la otra es en la nave de Lockdown, en donde se ve un Transformers descuartizado y unos pedazos rojos, que se teoriza que fue Dino el que murió descuartizado. En una creepypasta que es de mi canal se nos dice que paso con él, pero no se lo debe tomar en serio, ya que es una creepypasta. Como era de esperarse, esta película tuvo varios personajes que fueron cancelados, de los cuales de algunos tenemos diseños oficiales. Tales como, Widowmaker la cual iba a ser tipo la novia de Lockdown, los Shadow Riders que iban a ser los mercenarios de la nave, Bloodgeon quien fue reemplazado por Drift, drones de KSI, E incluso de algunos salieron sus respectivas figuras, tales como Dino Mirage, Sideswipe, los Dinobots Slug, Snuggle, Slug, Crankage o Berserker, Undecon, Union Kinghead completo, y Sentry. Y cerramos el nivel con este punto. D2, una película de comedia y humor negro del 2015, en donde también participa el mismo actor como Curiosidad, y conocida por esta escena. Tiene algunos referencias y cameos en Transformers. Veamos ejemplos. En la escena de la oficina de Hasbro, se puede ver una estatua de Optimus Prime, tres figuras que son las de Slash, Galvatron y Strafe, la figura de Crossites, los sets de Lego, tender de los personajes en algunas escenas, un cameo a Bumblebee en segundos, y hasta una mención de Transformer. ¿Y por qué dijiste Transformer? ¿Qué? Dijiste Thomas Transformer, nunca oí hablar de ese Transformer, ¿ah? No, no, tonto, ese es su apellido. ¿Entonces no es un Transformer? ¿Qué? ¡No! ¿Y por qué dijiste Transformer? ¡No lo dije! Claro que lo dijiste. Y debe ser así. Transformers 4 tuvo varios comerciales, y para empezar, tenemos el caso de Oreo mencionado en un nivel anterior, acá tenemos más, desde un Optimus Prime jugando fútbol, dándole el puño a un Transformers que se transforma en una afeitadora, a un Optimus que disfruta la vida, siendo este de los más conocidos. ¿Por qué Blas García no le dio su voz a Optimus Prime en esta película? En la página del doblaje de la película, se nos menciona que Blas no participó por problemas de salud, y fue reemplazado por Alfonso Ramírez para la peli, y no fue por el punto de que era un reboot para muchos. Y hasta hay un vídeo que explica más a detalle lo que pasó. Hay una posibilidad de que, Road Booster, uno de los Wreckers, todavía siga con vida. Como vimos en la película, Galvatron infectó a todos los drones, varios Decepticos reencarnaron en nuevos cuerpos, tales como Shockwave, entre otros, y posiblemente Fallen y Long Hole, pero eso se los contaré más adelante en el nivel. Siguiendo con lo otro, posiblemente, la mente de Road Booster haya infectado uno de los drones, que es el Trax, además de que los Traxx tienen parecidos con Road Booster. Así como se vio en mi teoría del año pasado, posiblemente Road Booster siga con vida en el Wreckers, con un cuerpo hecho por la humanidad. Las cartas de Cementary Wind. Es posiblemente, uno de los puntos más conocidos de la película. Estas cartas se las vieron en la escena en donde el líder de Cementary Wind está en una reunión. Estas cartas nos mostraban los paraderos de varios Transformers, indicándonos también que Autobots están vivos y muertos. Ahora aquí va lo confuso, y es que no se sabe, si se puede o no se puede confiar en estas cartas, ya que en internet se publicaron más imágenes de las cartas, pero estas son diferentes a las que se vieron en la película, generando confusión, de quien está vivo o quien está muerto, pero hay de algunos que se confirman que están vivos y muertos. Existe un trailer que nunca salió a la luz, que es secreto y no se mostró. En este trailer, se puede ver a Sam, yéndose de Chicago, y a Optimus Prime yéndose a otro lugar en una carretera. Aquí nos van a entender lo que pasó con Sam, y por qué no apareció en la película. Seguro que la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta de lo que en realidad trataba la película, pues ya basta con ver escenas como un intento de asesinato, la muerte de Rapchet, ver cómo Optimus mata a un humano, artes conceptuales inquietantes, la muerte de Lockdown, o los diseños de algunos drones de KSI, entre otras cosas que demostraban que esta peli estuvo mal clasificada para niños. O algo bastante estúpido, serían los diseños que tienen los Dinobots en la película, que seguro dejó con traumas a más de un niño que pensó que los Dinobots iban a ser como los juguetes que vio de los personajes, XD. Dwan Hons, o más conocido como La Roca, iba a ser originalmente, el protagonista de Transformers 4, el cual iba a ser originalmente Kei Yejer, pero fue reemplazado. La explicación que se hubo de esto, es que en el 2013 se nos dice que el rechazó protagonizar Transformers 4, pero ¿por qué? La explicación que se debe a esto, es que el dijo en su Twitter que Michael Bay le ofreció Transformers pero el no estaba disponible debido a Hércules, le ofreció el papel a Wahlberg al final. Y no, no fue por la foto en donde está en el hospital. KSI, es la empresa que se encargó de crear a varios drones para acabar con los Transformers, pero todos los drones fueron infectados por Calvatron. Ahora, hay algunos drones los cuales la mayoría están inspirados en los Decepticons y Autobots, tales como, dos cabezas, que es un drone con el cuerpo de Shockwave y dos cabezas de este último, Stinger y su grupo, los cuales están inspirados en Bombolui, Galvatron que se dice que está inspirado en Optimus Prime, los en Kingheds, los cuales son tres que pueden combinarse para formar un camión de basura, el verde tiene la cara de Fallen, mientras que el blanco tiene la cabeza parecida a la de Galvatron, y el que es medio amarillo oscuro está medio inspirado en Dino por las cosas que lleva detrás de sus brazos, los Draxes, que están inspirados en Roadbooster, Boss, el cual se dice que está inspirado en Starscream, Yolt y Barriquei, que más tarde su cuerpo sería usado para Nitro Zeus, un Linkinghead que pudo ser más grande, un Bacon que se parece a Roadbooster, un Berserker que podría ser el que vemos en la última noche, unos Mad Maddiebots que son raros, y por su, un Blackout descartado, y un Oreo Bot que está inspirado en Longhole y Optimus Prime por lo que se ve. Se dijo por un tiempo que, en la escena en donde Optimus Prime despierta en el garaje de Kei, Optimus menciona a Sam. Durante un tiempo se creyó que Optimus había mencionado a Sam, diciéndole que corra como en Transformers 2, sin embargo, esto al final terminó siendo desmentido puesto a que en realidad esos eran sus gemidos de dolor, y si bien las palabras que decía Optimus se parecían a Sam, corre en inglés, fue desmentido por José, que si está viendo este video, le mando saludos desde Argentina. Y cerramos el nivel con, ¿qué pasó con los Autobots que no aparecieron? Pues, llegó la hora. Lead Thoth fue asesinado por Cementerion tal como se lo vio en una escena, Roadbooster se confirma supuestamente que está vivo puesto a que su carta no tiene X, pero en mi teoría aparece como un dron de KSI que tiene su mente, Top Spin se dice que está vivo, sin embargo, en Transformers 5 aparece pero con la cabeza de Lead Thoth, sin embargo en uno de mis videos un usuario confirmó que ese era Top Spin, y la razón por la que tenía la cabeza de Lead Thoth, es porque era difícil hacer las animaciones de la cara de Top Spin. Sideswipe, se confirma al 100% que está muerto, puesto que, hay dos pruebas que confirman su muerte, en la primera, ocurre en la escena de los Autobots invadiendo KSI, en donde detrás de Crossair se ven restos de Sideswipe, que hasta lo confirme en un video mío del año pasado, la segunda es que en la escena de la nave de Lockdown, de lejos se ve una de las armas de Sideswipe, Dino Mirage se confirma que está vivo en Italia o en Venezuela, pero es difícil en creer esto, ya que como se mencionó en el nivel anterior, hay dos escenas en donde se ven restos rojos, en KSI y en la nave de Lockdown, aparte de que ambos quedaron como personajes cancelados. Y empezamos con algo bastante turbio, y resulta que, un usuario dijo, que Unicron apareció. Resulta que en esta imagen, se nos dice que esa cosa, que sostiene el Big Bang, se trata de nada más y nada menos, que Unicron, aunque después se dijo que ese en realidad se llamaba creador. Todos recordamos lo herido que estaba Optimus en la película, esa historia ya se la saben. Pero hay una versión es descartada que es diferente al que se vio al final. Esta versión de Optimus que es de un arte conceptual, que demuestra otra vez que esta peli no es para niños, es muy cruda, sobre todo por lo lastimado que está, y más porque hay un líquido en su estómago que parece sangre. En este punto se nos refiere a la frase de un villano que tuvo razón, y ese fue Lockdown. ¿Tuvo razón en algo? Me das lástima, Prime, por tu alianza con los humanos. Lo malo con la lealtad a la causa, es que la causa, siempre te traicionará. Si nos ponemos a pensar un poco, Optimus trató de aliarse con los humanos en las anteriores películas, pero, en la tercera todo se jodió con la guerra en Chicago, la causa traicionó a Optimus por este motivo, haciendo que los humanos ya no puedan distinguir quien es el malo o el bueno, así que en resumen, Lockdown tuvo razón. Veamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan el incidente del 22 de septiembre de 1979, el Proyecto Vela, una traición nacional? Para ser exacto, el creador de todas esas armas del Proyecto Vela trató de aliarse con los que lo consideraban una nación débil e inútil, creando armas, pero al final terminaron traicionándolo, obligándolo a destruir aquellos inventos y armas que pudieron convertir a México en una potencia. Y es eso exactamente lo que ocurrió con Optimus, que ante la leatad, la causa lo traicionó así como en el Proyecto V. Seguramente ya todos sabemos lo que pasó en este punto, y es el hecho de que esta película, aunque fue de las más taquilleras del mundo, salvando la franquicia en Rusia, terminó arruinando la saga. ¿Pero por qué arruinó o afectó la saga? Simple, ya sea por los diseños de los personajes que no les gustaron ni siquiera Black Diamond, las figuras, o los misterios que dejó, los diseños de Optimus y Bumblebee que ya no conservaban nada de sus diseños anteriores, la línea de juguetes no tenía Decepticons, las horribles figuras de los personajes, que algunas eran preferibles tenerlas en modo vehículo que en robot, o el hecho de que a Michael Bay no le importó ni siquiera lo que nosotros pensábamos, o incluso porque las caras de los nuevos personajes eran más humanizados. Una prueba de que el dinero no lo es todo en una película. El guión original pudo haber sido mejor que el que vimos en pantalla. Este guión tendría cosas como, los Dinobots que tendrían colores a lo G1 y que estos podrían hablar, la muerte más brusca de Ratchet, los Decepticons refugiados en una cueva, las cabezas de Skid y Moodlefa colgadas en cadenas, un lockdown que parecía un vagabundo, entre otras cosas más. Díganme en los comentarios si ustedes querían este guión. Lamentablemente, los cómics de esta película fueron cancelados, por una simple razón, y fue por spoilear la muerte de Iron Haiden en los cómics de Dark of the Moon, y lo único que existen son las portadas. Pero no todos fueron cancelados, hay uno en el que vemos a los Autobots, y resulta que, en la wiki de Transformers nos informan que Lockdown es un viejo amigo de Drift, y Drift era un Decepticon anteriormente, también se nos cuenta que hace 5 años, el equipo de 3, que son Drift, Lockdown y Knucklead se refugiaron fuera de una fortaleza Autobot fuertemente defendida, Lockdown no estaba en acuerdo con el plan de Drift de asaltar la base en persona, en lugar de simplemente bombardearla, pero Drift le recordó a su compañero de equipo que a Megatron le gustó dejar algo atrás para gobernar. Lo que da a entender que Lockdown y Drift en algún punto trabajaron juntos, y seguro que por eso Lockdown no lo buscó. Transformers Arena Heround, fue una página en la que logró desbloquear Jose en su vídeo. Esta página nos mostraban cosas como vídeos, imágenes y hasta revistas de Transformers en donde nos mostraban que estaban escapando o que estaban ocultos, e incluso un audio de voz de Optimus Prime que nos decía que estaba bajo ataque por Cementer y Winnie Lockdown. Y terminamos el nivel con, la misión en México. Este incidente, fue lo que provocó los acontecimientos de la peli, y hasta incluso se lo menciona en la película. Se nos dice que Optimus o los Autobots, fueron a México porque están ocurriendo algo extraño, y luego de eso, Optimus fue atacado, y se nos dice que Syswipe murió en México tal como se ve en una imagen de una pirámide en México, Optimus enviaría su mensaje de alerta, y luego este escaparía pero sería alcanzado por Cementer y Winnie, provocando que él cambiara de modo alterno, y se topara con Lockdown quien ya había asesinado a Syswipe, y a los demás excepción de Bomboly. Y esa fue la misión de México. Estamos ya en el último nivel, y empezamos con al pregunta del milenio. ¿Por qué los humanos cazaban a los Autobots? ¿Después de todo lo que ellos hicieron por ellos? Varios dicen que ellos cazaban a los Autobots, ya sea porque ellos pensaban que eran Decepticons, o porque la CIA ya se hinchó las pelotas con la guerra Autobot y Decepticon. O simplemente, la guerra de Chicago hizo que los humanos se confundieran y por eso no distinguían la diferencia entre Autobots y Decepticons. Shane, ese mismo con la voz de Flash, defiende su relación con Tessa, con la hija de Kay, esto con la polémica real de Leo Romero y Julieta, que coincisten en que un mayor y un menor de edad pueden tener una relación romántica, siempre y cuando no se exhiba la barrera de los 5 años de diferencia de edad, siendo lo más estúpido no solo el hecho de que la escena sobra totalmente en la peli, sino que también en la vida real, en Texas, la edad de consentimiento es de 17 años, exactamente los que tiene Tessa. Y para darse otra idea de los que les estoy diciendo, les dejaré solo una imagen para explicarme mejor. Por si la polémica de la edad en Texas no fuera suficiente, esto que les diré les dejará mucho en que pensar. Resulta que un 17 de octubre de 2013, mientras rodaban en Hong Kong, Michael Bay fue atacado por dos hermanos apellidados Mac, de los cuales no encontré imágenes de ellos, lo demandaron por un pago de 100.000 dólares dólares, el hermano mayor también había atacado a tres policías durante el incidente, ambos hermanos y un tercer hombre apellidado Chan, fueron arrestados en sospecha del ataque, con el menor de los Mac también con cargo de extorsión, los hermanos Mac fueron declarados culpables de ambos casos en febrero de 2014. Ambos hermanos fueron encarcelados, con el demandante citando que el caso había atraído una gran cantidad de atención mediática y afectó la imagen de Hong Kong. Kiss Players, un enfermizo manga, al lado de grotesque del 2009, y el fandom de The Loud House y el Loudest, un enfermo manga, que tiene similitudes con la película, para empezar, si Transformers Prime tiene similitudes con la película, Kiss Players también, y es el hecho de que en ambas los humanos no quieren a los Transformers, o Transformers hechos por la humanidad, pero el manga tiene cosas turbias. Es sin duda uno de los puntos más oscuros de Liceberg. Y bueno gente espero les haya gustado el vídeo, si les gustó suscríbanse, denle like, compartan, comenten, y listo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.